En agosto de 1961, la revolución cubana articuló una de las herramientas más reales y necesarias para el intercambio y la transformación social. Al decir de Graciela Pogolotti, ensayista e intelectual cubana, debía ser este un espacio de convergencia para la diversidad de credos estéticos. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba es una de las organizaciones que sin duda yo considero que es uno de los tesoros creados en la revolución. La UNIAC como organización viva late paralela al pulso de esta revolución. Es un proyecto en desarrollo que le aporta asertividad a los diálogos y eventos que favorece. Una revolución que no tenga organizado, orientado, por lo menos que no establezca una comunicación coherente con el mundo de la intelectualidad, los creadores, los artistas de un país, no puede avanzar. Se concibió como voz propia para cada época y desde entonces, los hacedores cubanos la van delineando a la temperatura del contexto que se vive. Imagina tú, encontrarnos poetas, pintores, escritores de toda esta rama, juntos a veces discutiendo, intercambiando experiencias, es algo excepcional. No creo que haya muchos países donde los artistas, los creadores, estén estructurados en organizaciones de este tipo. No creo. A 60 años y como fe de organización dialéctica, cada militante sabe esas misiones urgentes que se deben asumir como fibras de vida. Debe mantener su limpieza ética, su altura intelectual y profesional, su presencia en todos los foros en que sea necesaria la voz del pensamiento. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.